Es el cuarto año consecutivo que la Cámara está participando de la Feria Futaipay, donde estamos con un stand, hay varios representantes de los respectivos frigoríficos, y donde hay una degustación de carne durante tres días consecutivos, los tres días que dura la Feria, hay una degustación de carne paraguaya, con una muy buena y alta aceptación. Y estamos contentos con el mercado de Taiwán, considerando que es inminente la duplicación de la cuota de 20.000 toneladas para el año que viene. Siempre concretamos negocios en la Feria de Taiwán. Es el segundo año que hacemos degustación de carne. Hemos solicitado a la Taitra, que es el Rey Diex de Taiwán, para ampliar los metros cuadrados de la Feria para el 2019, y continuar con las degustaciones. Las degustaciones tienen chefs taiwaneses reconocidos que preparan platos típicos taiwaneses con la carne paraguaya. Hoy en día contamos con más del 12% del market share de las importaciones de Taiwán. Con las 20.000 toneladas vamos a crecer a más del 20% de posiciones en el mercado. La carne paraguaya va dando reconocimiento y constancia en el mercado taiwanés. Y esperamos completar este año las 10.400 toneladas de cuota. Y el año que viene esperamos poder completar las 20.000 y seguir con este comercio ascendente en la República de China-Taiwán. Y con las 10.400 toneladas representaría un poco más del 5%. 290.000 toneladas, entonces 10.000 sería un poco más del 5%. Y cuando subamos a 20.000, sería casi 10% de las exportaciones paraguayas irían en el mercado de Taiwán. Hay que tener en cuenta que el mercado que más lleva es el 35% que está en Rusia y Chile. Pero 30 cada uno más o menos. Y el resto de la torta lleva más de 30 mercados. Muy importante, por eso estamos haciendo el esfuerzo tanto de tiempo como de erogación. Porque es un vuelo largo, la diferencia horaria es grande, es un sacrificio muy grande. Pero por el tamaño del mercado, por la relación bilateral entre Paraguay y Taiwán y por la promesa de las 20.000 toneladas, estamos haciendo todo el esfuerzo. Cuando arrancó el gobierno del presidente Cate, teníamos 3.600 toneladas. Y esperemos que al finalizar su gobierno y empiece el gobierno de Mario Aguas, tenemos 20.000.